¡Hola mis Baby Bonies! Yo soy Isa Boni. ¿Están listos para un salto de diversión? Hoy vamos a jugar Baby in Yellow. Comencemos. Ok, aquí ya empezamos. Vamos a jugar. Aquí está. Alimentar, bebé, coger beberón en la nevera. Ven aquí. A ver. No, aquí hay. Veinte. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Ay, yo te quiero tirar. Bueno, ahí va. Gracias. 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 Ay, Dios mío. Voy a agarrar esta arma. Arma. ¿Tú no puedes dormir tranquilo? ¿Dónde estás? Tú estás aquí, ¿no? Me has hecho perder el tiempo. Ir a buscar ahí. Ven aquí. No. 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 Horrible tu mirada. Horrible. A dormir A dormir Este peluche serrano Mira, ahí tienes ¿No? Pues ir al pato No te gusta el pato, ¿no? 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 Mira, otra arma Que corra, ¿no? Ay, no, no, no ¿Dónde está el bebé? ¡Gracias! No puede ser, Dios mío Ah, mira Ahí sí se rompe, ¿no? ¿Dónde estás? Pero ¿dónde está el pañal? Ah, coger pañal nuevo Coger pañal, ¿dónde está el pañal? ¿Dónde está el pañal? A ver, arriba ¿Estás tú aquí, no? ¡Tora te ría! Ay, mira, qué cuarto tan feo No ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Vente acá Ya me pusiste harta A dormir ¿Qué soy? No 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 Gracias. Gracias. No es el mismo que antes. Adiós. Gracias. 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 ¿Y dónde entro yo? Ya te doy. Espera. Ya te cambio, bebé. A ver... si... quieres... que te cambie. No. Bebé. Tengo que correr. ¿Qué? Ven, bebé. Ven. Ven. Vale, vale. Vamos a dormir. Ven, ven. Ven, ven, ven. Vale, vale. Vamos a dormir. Ven, ven, ven. Eh... Claro, ya te cuento el... Ven, ven, ven. Yo... No. No. ¡Socada! No. No... ¿Que es esto? ¿Qué es esto? Buenas noches, ¿eh? ¿Yo cómo quiere que duerma? ¿Cómo voy a dormir ahora? ¿Con esta pesadilla de bebé? ¿Qué? 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 Dice que sigue el Conejo Blanco. La locura de Pigman. Corre a la salida. La pequeña liebre saltó. Bueno mis babynines. Aquí se acabó Baby Yellow. Ya me estaba dando mucho, mucho miedo. Si quieren segunda parte. No se olviden suscribirse y darle like. Si no se suscriben y no le dan like. Me voy a hacer segunda parte. Eso sí que advierto. Bye. 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 Gracias por ver el video.